Paso, puedo superar Igual no volamos, mil cosas pasamos Si lo hemos llorado Aunque sea que todos diferentes somos Y sin tener alas o cuernos miedo puedo sentir Si no existen diferencias todo viene y no Será Casco se escucha y el tintineo también Luces brillando en el carrusel El que no me daba amor